Entonces, para responder a estos problemas ya no alcanzan las fórmulas neoliberales, las fórmulas socialdemócratas, las fórmulas de la democracia cristiana. Es decir, los paradigmas que habían sido dominantes en el mundo occidental ya no constituyen una receta que pueda resolver los actuales problemas que tenemos como humanidad. Por eso es que, básicamente, han emergido con mucha fuerza las corrientes populares expresadas en lo que se denominó el socialismo del siglo XXI desde los primeros años del siglo XXI, precisamente. Pero, obviamente, esta coyuntura política que se ha presentado en los últimos años en la región, después de la pandemia, no ha permitido una continuidad hegemónica. Ni del lado conservador, ni del lado del socialismo del siglo XXI. Más bien, lo que se ha generado es una suerte de alternancia política. En los casos de Chile, de Argentina, de Brasil, de Colombia, etc. Y esta alternancia política ha girado básicamente en torno a dos ejes temáticos. No se produce ahora la circulación política y la dinámica política a partir de un proyecto de Estado, de un proyecto de país. Sino, más bien, la circulación política ha conjugado básicamente dos aspectos. El económico y el de la seguridad. En el caso de Colombia, las recetas fondos monetaristas fueron muy duras para golpear la economía popular. Sobre todo, el incremento del IVA y de otros impuestos que castigaban a los sectores populares. En el caso de Argentina, la situación económica también ha sido determinante. Y en los casos de otros países, como Perú y Ecuador, fundamentalmente en el caso ecuatoriano, ha ingresado como un dispositivo, diríamos, determinante de la dinámica política, el tema de la seguridad. Ecuador ingresó en una situación de crisis estatal por el tema de la seguridad. Es decir, en Ecuador, diríamos, se activa desenfrenadamente la actividad del narcotráfico y los crímenes coligados a la actividad del narcotráfico. Cuando se instala una mafia albanesa, toma el control del narcotráfico en el estado ecuatoriano, provocan dos magnicidios. El del alcalde de Manta y el magnicidio de uno de los candidatos a la presidencia del estado plurinacional del Ecuador. Ecuador es un estado plurinacional declarado así en su constitución durante la Revolución Ciudadana liderada por el expresidente Correa. Y resulta que, de ser ese país modélico en seguridad, Ecuador lo fue. Había reducido su tasa de criminalidad en 300%, en tres veces. Resulta que Ecuador ahora es uno de los países más inseguros de la región. Su tasa de homicidios se incrementa de 6 por cada 100.000 habitantes a 42 por cada 100.000 habitantes. Es una tasa altísima, la más alta de Latinoamérica en este momento. Entonces se producen los magnicidios, los secuestros exprés, grupos de pandillas juveniles, inclusive ejecutan a miembros de seguridad de manera pública, ¿no?, con transmisiones en vivo por parte de los medios de comunicación. Se toma en vivo un canal de televisión, inclusive, por parte de estas pandillas. Hay graves problemas en las cárceles, en el sistema penitenciario, en fin. Y de este problema de inseguridad, que obedece a un descuido de las autoridades políticas del Ecuador, resulta que, primero, el presidente Novoa determina que la población civil se arme. Es decir, se autoriza libremente a la población civil que pueda portar armas y que pueda hacer uso de armas para proteger su seguridad, en teoría. Es decir, se pasa a una condición de país que está promoviendo una carrera armamentista a nivel de la población civil. En segundo lugar, el presidente Novoa suscribe un tratado con Estados Unidos para restablecer la base militar de Manta. Precisamente, la base militar norteamericana había sido expulsada durante la gestión del presidente Correa por amenazar la seguridad, no solo de Ecuador, sino de nuestros pueblos. Y entonces se instala, se define la instalación de bases militares norteamericanas con el pretexto de perseguir a la delincuencia organizada. En Perú sucede algo similar. El presidente izquierdista, Pedro Castillo, es destituido por un golpe de Estado promovido por los sectores más conservadores de la sociedad peruana, básicamente la casta limeña. El país ingresa en una situación crítica en materia de seguridad. Es decir, parece que el descontrol de la seguridad es intencionado, provocado, fomentado, o por lo menos auspiciado desde un no hacer, desde un no intervenir desde el Estado, desde un dejar hacer, diríamos, a las organizaciones criminales. Y luego asume la vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte. Estos días involucrada en unos escándalos de corrupción. Porque Dina Boluarte luce relojes y joyas valuadas en más de 50 mil dólares en una presentación pública. O sea, en cada presentación pública aparece con relojes y joyas que sumadas en precios representan 50 mil dólares y que de la noche a la mañana aparecen en poder de la mandataria, además en movimientos impresionantes de cifras económicas en su cuenta bancaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué hace Dina Boluarte? Suscribe un tratado de cooperación militar con Estados Unidos para que Estados Unidos instale bases militares en Perú. Y en el caso de Argentina se acuerda la instalación de una base naval. Pero además, la visita de Laura Richardson, la comandante del Comando Sur de Estados Unidos coincide con anuncios que se hacen para agilizar y encarar nuevas medidas en torno a la extracción del litio en la Argentina. ¿Cuál es el pretexto que se ha utilizado, Ramiro? Básicamente, el hecho de que el Estado argentino ha perdido el control sobre temas de seguridad en Rosario. ¿No es cierto? Particularmente en el puerto de Rosario. Entonces, resulta que el tema de seguridad es utilizado nuevamente como un pretexto para tomar una decisión geopolítica militar de instalación de bases militares en Estados Unidos. Perdón, en Argentina en este caso, ¿no? En Sudamérica. Pero lo grave, Ramiro, es que en el caso ecuatoriano, además, esta acción de toma de la Embajada de México que transgrede la Convención de Viena del año 1961 está precedida de una popularidad que alcanza el presidente Novoa dado que anuncia mano dura contra la criminalidad, la medida es simpática frente a la población, pero esta medida de populismo punitivo demagógico yo había advertido en este mismo programa que podía dar lugar a un tema de a un tema de autoritarismo, de constitución, de configuración, de un Estado autoritario, conservador, de ultraderecha, y servil a las estrategias geopolíticas norteamericanas que no les interesa realmente el tema de la criminalidad sino lo utilizan como fachada para desplegar su fuerza militar hacia Sudamérica por intereses de control de sectores estratégicos de la economía que tienen que ver con el litio, con los energéticos, con la biodiversidad, con los recursos cítricos. Esta es mi lectura, Ramírez. Muchas gracias, doctor. Este tema no lo habíamos previsto en el programa, así que le hemos invitado a que nos haga un comentario y añado a estos comentarios otros dos comentarios. Dice Alfredo Cezano, un investigador, escritor de Argentina respecto de lo que viene pasando, dice realmente es algo preocupante. Antes fue Lenín, luego Lazos, refiriéndose a Ecuador y ahora es Novoa. Esto va más allá de nombres y apellidos. Se trata de una forma de hacer política que ni resuelve los problemas cotidianos ni tampoco respeta las reglas básicas de convivencia. Yo, pensando un poco en nuestro Bolivia, diría nos quitaron el gobierno de un gobierno popular indígena con Yanine Áñez. Luego viene un gobierno que no está respetando los principios básicamente de lo que exigen a un movimiento popular campesino como es el movimiento al socialismo y tenemos lo que está pasando, esperemos que no pase sinceramente lo que está pasando en Ecuador también en Bolivia. Una opinión que dice el expresidente Correa, ni en las peores dictaduras se ha violado la embajada de un país, dijo el expresidente Rafael Correa luego de que la policía de su país ingresara a la embajada de México y detuviera al ex vicepresidente Jorge Glass. Es un estado de no derecho lo que ha pasado en Ecuador. Doctor Romero, muchísimas gracias por esos comentarios. El doctor Romero en esta mañana ha sido invitado para tratar otras temáticas y así lo vamos a hacer porque tenemos en Bolivia nuestros propios problemas como dice el doctor y ojalá sinceramente digo ojalá no pase lo que pasa en Ecuador en nuestro país. Ojalá que la traición no llegue a esos niveles comenzando de Lenín que traicionó a Correa ¿no? Se separa drásticamente el proyecto latinoamericano en Ecuador vienen proyectos de la derecha y no me atrevo a decir no conozco totalmente el contexto ecuatoriano pero Ecuador está viviendo una situación muy 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 compleja ojalá no tengamos nada parecido en Bolivia sin embargo doctor en Bolivia estamos en una situación también bastante compleja en los últimos días hemos conocido la convocatoria al Congreso del MAS y PSP al Congreso Real al Congreso Legítimo convocado por el presidente del instrumento político el hermano Evo Morales Ayma pero se convoca un Congreso porque desde el Tribunal se exige que haya este Congreso y el Tribunal también es presionado dicen por una sala constitucional y ya sabemos quién está dominando la justicia de nuestro país por lo tanto el gobierno presionando al Tribunal Electoral presiona al movimiento al socialismo se convoca un Congreso y además hay unas contradicciones en el mismo órgano electoral permítanos por favor escucharle doctor para ver cuál es ese panorama un poco de contradicciones que vienen desde el órgano electoral pero también las presiones políticas y el último cambio con Dina Chukimia la señora Chukimia que la vocaria ha sido repentinamente cambiada todo esto ¿qué lectura nos da doctor? Sí Ramiro bueno fue importante referirnos al contexto regional al contexto internacional con la experiencia ecuatoriana porque Ecuador ha tenido una trayectoria muy similar a la de Bolivia Ecuador en realidad ha emulado muchas de las cosas del proceso de cambio de Bolivia por eso es que hizo una constituyente modificó la estructura del estado ecuatoriano declarándolo como plurinacional en fin y esa referencia al Ecuador es valiosa desde el punto de vista de que nos tiene que llamar como un elemento de alarma un elemento de llamada de atención el hecho de que ese elemento es utilizado para generar corrientes de populismo punitivo corrientes de populismo punitivo que potencialmente se convierten en proyectos autoritarios de ultraderecha para favorecer intereses estratégicos imperiales y quién es el que emerge como una posibilidad populista punitiva en un escenario de inseguridad de un estado no el gobierno que fue diríamos parte del descontrol de la inseguridad en este caso no podría hacerlo el gobierno no podría hacerlo es decir cuando castillo aparece en unas puestas en escena mostrando armas anunciando persecución al chapar de que no sé qué adopta una pose demagógica no bukeliana más o menos nadie como antecedente en los temas de narcotráfico entonces este gobierno ya no podría a través de una metamorfosis convertirse en su antítesis este es el gobierno de la inseguridad ¿no? ha descuidado totalmente el tema de la seguridad en la lucha contra la criminalidad y tiene graves problemas de gestión pública y más bien elige gobernar a través de los los fallos judiciales y las sentencias constitucionales que ya son a estas alturas groseras y burdas ¿no? porque resulta que el más ha hecho su congreso en la Ocaña como todos sabemos ha cumplido todos los requisitos porque eso de que se observó la militancia de Evo Morales o sea imagínese imagínese eso es absolutamente inverosímil pueril burdo ¿no? como como dispositivo argumental y bueno el más decidió defender el congreso de la Ocaña pero resulta que en los últimos días el más se sorprendido a horas de celebrar su aniversario en Yapacaní con una notificación del tribunal electoral que a su vez se basa en una resolución de la sala primera de la sala constitucional primera del departamento de la paz que ante un recurso de queja interpuesto por unas organizaciones chutas afines al gobierno dice que debería conminarse al tribunal electoral para que a su vez conmine al más a realizar un nuevo congreso el antecedente de esta sala constitucional primera y es bueno que lo tengamos presente es que su presidente el presidente de esta sala determinó a través de una sentencia inconstitucional paralizar cualquier proceso interpelatorio contra los ministros de Luisa C. Catacora días después de que la asamblea de la exantera plurinacional había censurado al ministro de gobierno Eduardo del Castillo por los escándalos de narcotráfico que afectaban a nuestro país entonces como sabemos la interpelación parlamentaria es no solamente una potestad de la asamblea legislativa para fiscalizar sino es una obligación porque sustantivamente es la obligación de legislar y de fiscalizar entonces cuando una persona redacta un papel y lo firma desde una sala constitucional y dice toda la asamblea legislativa ahora está prohibida de interpelar porque la interpelación afecta el derecho al trabajo de los ministros imagínese una persona redacta un papel lo firma y suspende una potestad fundamental del principal órgano de poder del estado porque se supone que el órgano legislativo es el primer órgano del estado permite un recurso de chutas y estas organizaciones chutas claro se presentan otra vez ante la sala constitucional de la paz porque aparentemente en esa misma sala y ya habíamos demostrado que en santa cruz hubo un fraude informático porque tres veces modificaron el sorteo de un amparo hasta que caiga en la ley e incurriendo en el delito de fraude informático y de manipulación informática entonces ese recurso de amparo dice que en el congreso de la OCA no han podido ejercer sus derechos políticos estas organizaciones truchas aunque el objeto inicial de ese amparo fue que en realidad debería destituirse la presidencia de Evo Morales como presidente del movimiento al socialismo al mismo tiempo desde a la dirección nacional del más luego ejercidos que han sido restringidos en el congreso de la OCA y bueno el inter dice que el tribunal electoral debe supuestamente habría sido vulnerado a lo bien vamos a intentar retomar el contacto con el doctor Carlos Romero hemos tenido una dificultad el internet siempre nos juega cada mañana en sábado algunos problemas vamos a doctor tenemos alguna dificultad con el internet nuevamente estoy intentando por favor podernos contactar podernos comunicar vía celular el audio vamos a mantener el contacto vía zoom para nuestros amables seguidores por redes sociales en las plataformas si doctor si me está escuchando doctor hemos tenido un poco de problema con el internet doctor vamos a mantener la imagen del zoom creo que estamos en la computadora voy a intentar comunicarme con usted vía teléfono doctor por favor para ver si vía whatsapp podemos mejorar el audio que se ha estado entrecortando bastante le estoy llamando vía whatsapp a ver si me contesta por el teléfono y me habla por el teléfono manteniendo el zoom pero inhabilitando la señal del micrófono del zoom creo que a ver si capturamos entonces la imagen muy bien doctor romero ahora si lo estoy escuchando lo estamos escuchando mucho mejor adelante por el teléfono por favor doctor sí qué pena mil disculpas a la amable audiencia bueno decíamos nosotros entonces que esta sala constitucional otorga parcialmente la tutela a unas organizaciones sociales chutas que ni siquiera tienen militancia en el movimiento al socialismo y que reclaman que se les ha restringido sus derechos políticos en la ucaeñe en la ucaeñe al mismo tiempo ellos habían pedido que se desconozca la dirección nacional del más y en eso no accede la sala constitucional porque obviamente ya era un exceso demasiado burdo pero luego presentan un recurso de queja en los últimos días diciendo que el tribunal electoral no ha hecho cumplir esa resolución judicial de la sala una de la paz y el tribunal electoral notifica al movimiento al socialismo a su dirección nacional en sentido de conminarle que dentro de los 25 días siguientes a la notificación debe emitir la convocatoria a un congreso para renovar su directiva entonces obviamente que este es un extremo bastante otra vez abusivo porque se utiliza un mecanismo de la justicia entre comillas para alterar el curso de las decisiones políticas del movimiento al socialismo el presidente Evo Morales la dirección nacional del MAS se reúnen con el pacto de unidad humildemente deciden convocar a un nuevo congreso se emite la convocatoria y obviamente se va a hacer un nuevo congreso pero al mismo tiempo esta combinatoria del tribunal electoral se hace simultáneamente a una solicitud de estas organizaciones chutas para supervisar un supuesto congreso del MAS que se realizaría en la ciudad del alto los días 4 y 5 de mayo entonces el tribunal electoral ha tomado una línea que es la de combinar a la dirección nacional del MAS a que haga un nuevo congreso eso supone que el congreso del alto se ha caído ¿no es cierto? y obviamente esa ha sido una derrota política del gobierno que ha manipulado esta sala constitucional claro pero también la manipulación tiene límites ¿no? pero ¿qué quiero yo dejar claramente establecido Ramiro sobre este tema? porque se ha dicho que al haber otorgado la tutela en forma parcial a los chutos a las organizaciones chutas en la sala constitucional 1 de la paz estas organizaciones han sido reconocidas como las legítimas del pacto de unidad y esa es una afirmación absolutamente falaz engañosa y mentirosa ¿por qué? porque el objeto del amparo constitucional son los derechos políticos alegando transgresión del artículo 26 de la constitución política del estado que habla de derechos políticos de los ciudadanos bolivianos y bolivianas entre ellos el derecho a elegir el derecho a ser elegido y el derecho a organizarse políticamente ¿no? de esos derechos estamos hablando estos derechos políticos establecidos en el artículo 26 de la constitución Ramiro son derechos individuales es decir los derechos humanos están organizados en tres generaciones de derechos en tres categorías de derechos que son los derechos civiles y políticos que tienen titularidad y ejercicio individual la segunda generación son los económicos sociales y culturales que tienen titularidad colectiva y ejercicio individual por ejemplo el derecho a la educación o a la salud y los derechos de tercera generación que son los derechos de los pueblos cuya titularidad y ejercicio son colectivos entre ellos la autoorganización de los pueblos indígenas o los derechos ambientales ¿no? entonces los derechos políticos alegados como transgredidos por estas organizaciones chutas forman parte de los derechos individuales primera cosa no puede por la vía de un recurso constitucional pretender tutelar un derecho colectivo que sería el de una organización social alegando un artículo aplicable a los derechos políticos que son ejercidos de manera individual por los ciudadanos para para alegar la protección de un derecho colectivo existe el recurso de acción popular el amparo constitucional es para precautelar derechos individuales entonces hay un elemento que es básico por el cual jurídicamente estamos tratando de explicitar que las organizaciones chutas de ninguna manera tendrían posibilidad de lograr su reconocimiento a través de un recurso de amparo constitucional primera cosa segunda cosa la sociedad civil es autónoma frente al poder constituido porque es autónoma porque la soberanía radica en el pueblo y la auto organización de la sociedad civil en una organización política en un sindicato en un movimiento social o lo que fuere emerge de la soberanía del pueblo y cómo se organiza a través de qué procedimiento es un tema autónomo de la sociedad civil sobre el cual no puede pronunciarse un ente de poder constituido por tanto el tribunal constitucional a través de sus salas no define qué organizaciones sociales son legales y cuáles no eso no puede no puede hacerlo porque eso corresponde a la autonomía de la sociedad civil y que en función de esa autonomía se estructura en organizaciones sociales ahora bien cuando dicen la dirección nacional del más debe consensuar con las organizaciones sociales y algunos interpretan de que la sala constitucional primera ha definido que las organizaciones sociales con las que hay que consensuar son las afines al gobierno están desinformando y confundiendo a la opinión pública ¿por qué? porque evidentemente el artículo 13 del estatuto del más dice la dirección nacional del más debe consensuar con las organizaciones matrices del pacto de unidad la convocatoria a un congreso ¿no? pero el artículo 13 es el del estatuto orgánico del más es decir con qué organizaciones sociales debe consensuar la dirección nacional del más con las organizaciones sociales vinculadas orgánicamente al más porque es una organización política ¿no es cierto? no podría el más como partido político consensuar con organizaciones sociales afines a la UCS o a Comunidad Ciudadana o a Cremos o a Tradepa o a lo que fuere es decir tiene que consensuar con las organizaciones vinculadas política y orgánicamente al más y quién define cuáles son esas organizaciones vinculadas jurídicamente al más el propio más a través de sus niveles directivos eso es elemental ¿no es cierto? entonces aquí lo que tenemos que despejar es que pese a una manipulación judicial a través del gobierno se ha notificado al más para que haya un nuevo congreso muy bien el más lo ha aceptado humildemente pese a que la OCAñ cumplió todos los requisitos va a ser un nuevo congreso y con quién tiene que consensuar la realización de ese nuevo congreso con las organizaciones sociales vinculadas orgánica y políticamente al más porque de lo contrario se dio un despropósito y quienes dicen no esas organizaciones son las afines al gobierno porque eso ha definido la sala constitucional de la paz se equivocan porque un recurso de amparo jamás en la vida podría pronunciarse acerca de la validez o invalidez de una organización social sobre eso no tiene potestad una sala constitucional no es cierto entonces obviamente Ramiro el escenario político digamos se ha modificado pero las reglas del juego es lo que estamos intentando clarificar para que las manipulaciones judiciales cese ese es mi punto de vista Ramiro muchas gracias doctor si parece que hay una gran campaña no solamente de desinformación sino de manipulación de información porque al parecer viendo que la gente aparentemente desconoce de algunas normativas nos intentan hacer creer de que lo que ellos expresen a través de las sentencias son la última palabra y así quieren hacer ver a través de los medios de comunicación principalmente a quienes los han comprobado desde el gobierno mismo no lo están manipulando que periodista en La Paz por ejemplo no le pregunta a alguno de nuestros dirigentes nacionales y qué va a pasar con esta sentencia y van a invitar a los dirigentes del Pacto Unidad sus preguntas muy bien dirigidas a seguir poniendo en vigencia a estas personas que no tienen nada que ver digamos con la organización legítimamente hablando doctor ahora una aclaración dos aclaraciones la primera el movimiento socialismo ha enviado dos fechas posibles la primera fecha tiene que ver con el 4 de mayo en cumplimiento con la combinatoria del tribunal electoral para hacer el congreso segunda fecha en cumplimiento con el estatuto el día 10 de junio esta consulta se lo ha puesto ya al órgano electoral las respuestas la tiene que dar el órgano electoral la pregunta segunda es cuál es más importante en este caso a quién hará caso el órgano electoral hará caso a la sentencia que le obliga a decir que debe hacerse dentro de los 25 días de plazo o en el marco del respeto de los estatutos debería hacer caso a los estatutos y el congreso debiera hacerse el día 10 de junio cuál es más importante cuál se antepone en este caso para el cumplimiento de la decisión de esa fecha yo veo en todo caso si el tribunal electoral dice no tiene que cumplir lo que dice la combinatoria el 4 de mayo no estás respetando entonces el estatuto que ellos mismos han observado ahora bien si dicen el 10 de junio estuviesen incumpliendo la sentencia de la sala primera yo veo ahí un alboroto bastante complicado doctor si nos puede tratar de explicar y entender cuál sería legalmente la salida pertinente legal y jurídica a ese embrollo doctor que debería dar a conocer el órgano electoral si lo miro y aprovecho la pregunta para referirme al último tema de nuestro programa que tiene que ver precisamente con una preocupación por la institucionalidad del tribunal electoral ¿por qué planteo el tema de la institucionalidad? porque en primer lugar un vocal del tribunal constitucional perdón el tribunal supremo electoral el vocal Tawichi 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 Atawichi públicamente a través de los medios de comunicación denunció hace un par de semanas atrás que el tribunal supremo electoral era